¿La canción ya la conoce? Queremos que nos ayuden a cantar y si la conocen, avienten un grito y dicen... Vendraste a mi corazón, pero te vas a sentir, quieres sentir solo tu amigo, me contaste de él, yo te contaré de ella, ella te ama a mí, yo te amo a ti, y yo amasaré... No me confongo, no soy tu amigo, soy muy cierto, y te dedico, te vas a probar, quieres la vida, si yo vivo... Tus comentarios, de que soy bueno, son incomodas, ni lo que quiero, te necesito, y no se está, no sé si entiendes ese lenguaje... ¡Es la batería! ¡Vamos a tocar de ella, yo te amo a mí, 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 tú amasaré... ¡No me confongo! ¡Vamos! 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 Yo siempre vivo, soy ansioso Y te lo digo, te reconozco Tienes la vida, sí, sí, te lo digo Tus comentarios, de que se vuelvo Ni la de izquierda, de que se necesito Ni la de falta, no sé si en qué me haces el lenguaje Es pasar de ir a mí, y te apuntándote Tus comentarios, de que se necesito Ni la de falta, no sé si en qué me haces el lenguaje Tus comentarios, de que se necesito Ni la de falta, no sé si en qué me haces el lenguaje Es pasar de ir a mí, y te apuntándote ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Chico! ¡Gracias! 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 Para todas las mujeres que quieran atención esta noche A que dejaron el huyo en la casa